Que no estamos felices precisamente en Lucila Bitt. ¿Qué pasó con Lucila Bitt? Oye, ¿saben qué? Anoche nos enteramos todos a través de Twitter de una historia que tiene unos ribetes curiosos, podríamos decirlo así. Extraños, digámoslo. Porque fue el propio pololo de Lucila Bitt, un señor que hasta ahora ha mantenido... Había mantenido como el anonimato exacto. Él es un golpista bastante conocido, se llama Benjamín Alvarado. Y él a través de Twitter empieza a contar una historia que tiene unos ribetes bien curiosos. Estamos hablando de que ellos ayer fueron a una misa en la parroquia San Francisco de Sales. Qué bonito, espectacular. Era una misa por el recuerdo del hermano fallecido de Benjamín. Una misa organizada por la familia. Lucila venía de una grabación de vampiras. Entonces venía con el trajecito de vampiras. Bastante sexy, habría que darle ahí el toque. Y parece que... Pero no con los colmillos. No con los colmillos. El señor sacerdote no le gustó nada que la mini fuera muy mini. ¿Cómo? Y delante de todos hizo pasar a Lucila, según cuenta Benjamín en su Twitter, ¿ah? Ya, ya. Habría hecho pasar a Lucila adelante y la habría puesto delante de toda la gente diciendo que su falda era muy corta. ¡No! Una señora habría levantado la mano y le habría dicho al sacerdote que esto era una falta de respeto. Y él le había contestado que él también es un ser humano. Así que no le gustaba que mochara tanto las piernas. Veamos los Twitter, Alia, porque precisamente esto se da a conocer a través de los Twitter de Benjamín Alvarado. El pololo de Lucila Vizcaí dice efectivamente lo más... Bueno, cuenta varias cosas, como por ejemplo que el sacerdote la hizo pasar adelante a Lucila y que la humilló frente a toda la misa por usar falda. Y por la humillación se tuvo que retirar Lucila de esta ceremonia, de esta misa precisamente, que conmemoraba un año de fallecimiento del hermano. Lo más increíble fue que una persona le dijo, señor, esto es una falta de respeto, y el cura respondió, frente a todos, soy un ser humano y... ¿Y qué? Y... Y también se me van los ojos. Es increíble que un cura diga eso. No, es que sabéis que yo encuentro que eso ya... Porque además, decir eso, en la misa, delante de todo, y que Lucila se haya tenido que retirar. A ver, pensemos algo, ¿el cura se había tomado el calín o no se lo había tomado? No, 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 de verdad. No puedo pensar que un cura esté diciendo esto y ponga en vergüenza a un feligrés, porque ya pasó los años en que las mujeres iban con un velo negro a misa y todo lo demás. Y después de todo lo que hemos sabido, ¿qué pasa? Que no son todos iguales, gracias a Dios, dentro de la iglesia, ¿con qué caras? Ricardo, llamamos a Lucila Bid, le preguntamos a ella qué tan corta era la mini, si era verdad, esto que pasó. Pero además, hoy día fuimos a la parroquia de San Francisco a hablar con el sacerdote. Muy bien. Y hablamos con el sacerdote que muy amablemente nos explicó qué sucedió con Lucila Bid. Primero vamos a ver el contacto telefónico con Lucila, que nos entrega su versión de estos hechos, bastante curiosos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere? A lo mejor andamos. Mentiras verdaderas, el primer prime de la red. Fue que estaba en misa y estaba con una espalda, pues yo venía de grabar. Y el curo me llama adelante y me dice, yo creí que era para que me sienta adelante. Dice que era una adjudicación y así como humillándome adelante de todo. Y me pide que me vaya, obviamente. A ver mis cosas, me fui y después, yo fui a misa en verdad porque cumplía años de fallecido de los hermanos, de mi novio. Y yo venía de trabajar, venía de ver unas reuniones, venía de grabar, después me fui a tratar y después tuve una reunión. Se quedó esperando para hablar con el cura, se quedó impuneado y la hermana. Entonces se quedaron esperando y le dice, no, no tengo tiempo. Le dice, hola con usted, no, no tengo tiempo para usted, le dice el cura. Así que, no, yo me voy a quedar acá hasta que hablemos. Por favor, me lo digo, lo que usted dice. Bueno, la familia de mi novio es muy creyente. Y lo agarro del brazo y le dice, salga, usted salga acá, qué sé yo. Y a todo esto una señora lo grabó esto. O sea, hay igualdad ahí testigo. Imagínate el nivel de agresión para que una señora vaya a grabarlo. Lucila, se habla de un video, ¿tú tienes el video en tu poder? Lo tiene la familia de mi novio, pero no lo voy a pasar. No lo quieren mostrar. La hermana de mi novio fue de Constance Carabineros, de las agresiones físicas. Mentiras verdaderas. A partir del 11 de octubre a las 22.20 horas. Acá hay que aclarar, porque se habla, y Lucila aclara, que la familia de su novio tiene precisamente un video. Un video de que, al parecer, la hermana de su novio va a hablar con el sacerdote. Le dice, ¿sabes qué? Necesitamos una explicación de lo que acaba de suceder en la misa. Es su cuñada, en realidad. Claro, su cuñada. Y es ahí cuando el sacerdote habría pescado a la cuñada de Lucila. Y la había empujado o expulsado de la iglesia. Cosa que, por la cual ella va a Carabineros a la Constancia. Además, ellos son feligreses de esa iglesia. Eso también es importante explicarlo. Y por qué ellos se sintieron tan invadidos, ¿no? Ya. Señora dueña de casa, yo no le voy a mentir a usted, pero usted sabe que yo soy un poquito comecura. Pero así y todo, así como a mí no me gusta que la iglesia se meta en lo que yo hago en mi casa, yo tengo un respeto por la iglesia. Yo no voy vestido en zunga a la iglesia. Ni mis hermanas ni las mujeres tienen que ir con minifalda a la iglesia. La iglesia merece cierto respeto. Y si alguien se va con minifalda, si alguien va con minifalda a la iglesia, está faltando el respeto. Sí, pero a mí me parece que no es excusa el hecho de que ella... Pero toma en cuenta cuando hay casamientos, cuando hay casamientos, ¿cómo van las cuñadas de la novia? Ninguna va con minifalda. No, pero van con escote igual. Ninguna va con minifalda, ninguna va con escote. Y mucho menos a una misa donde se está... Antes de seguir discutiendo, José, yo sé que este tema los apasiona porque hay varias posturas y de verdad me parece insólito que de alguna manera hasta el minuto hemos escuchado la versión de Lucila y de su pololo, un sacerdote haya reaccionado de esta manera. Bueno, fuimos a buscar al sacerdote Marcelo Gálvez, protagonista de esta polémica. Y él muy amablemente nos recibió y nos aclaró lo siguiente. ¿Fueron conmigo, no? No, fuimos conmigo. Hora 20. La noticia la mostramos tal como es. Fue una situación bastante desagradable porque estaba yo celebrando la misa, estaba la comunidad aquí en la capilla y llegó una chica con una minifalda y se sentó pierna encima y, bueno, uno es un hombre. Entonces yo creo que la misa no corresponde. Le dije, oye, por favor, esa no es una manera de estar en misa con ese traje, con esa indumentaria, con esa minifalda, no corresponde. A mí no me... la cuestión es que entró así, a una iglesia, al templo, a la casa de Dios. Y eso me escandaliza a mí y, como dice el Señor, el celo por tu casa me devora. Y seguramente para ello reaccioné mal y ciertamente que me fui muy violento porque me violentaron cuando fueron a la sacristía y me increpó de que yo era... que no podía ponerla tan en ridículo a ella. Y, bueno, si ella se expone, pues... Ella dice que usted la expulsó de la misa. No, no le dije, sí, ella... Si ella dijo, entonces me voy, bueno, váyase, váyase, porque así, con esa indumentaria, no puede estar en misa. Y suele con ella hace un rato, nos cuenta, que usted fue agresivo con otras personas igual. Sí, ¿qué pasó ahí? Porque sabe una cosa que ya... Yo soy de pelo muy corto, por eso no estoy en diplomacia, en cosas como esas. Yo soy corto y mecha. ¿Usted hace un mea culpa por la agresión que sufrió? Yo encuentro que fui violento, porque también este compadre me sacó en cara lo que pasa con los curas. Yo, yo, chao. Este spot publicitario contra la agresión, contra la mujer y todo, yo te digo que la embarré, la embarré, la embarré y pido perdón a la familia por haber actuado violentamente, pero realmente me violentó la situación. ¿Tiene un cierto temor que lo puedan sancionar por una cosa así? No, yo hablé a mi autoría, a la autoría pertinente, ayer a la noche, lo hablé con el consejo y le pedí perdón a ella también, porque también una embarrada de uno que se ponga violento. Hora 20. A partir del 12 de octubre, a las 20 horas. Me parece que la actitud del sacerdote es extremadamente honesta, o sea, porque no tiene problema en reconocer que efectivamente es de mecha corta, como dice él, es de pelo corto, y a medida que estaba este diálogo en la sacristía se fueron calentando los ánimos y efectivamente fue violento, cosa que no debería haber sido. Y dice que es un ser humano y que la mini de Lucila Vito supuestamente lo detrajo. ¿Sabes tú que hay cosas que le encuentro razón y agradecemos la sinceridad de este sacerdote? Porque justamente si esta chiquilla llega con la mini de Lucila Vito, en los casamientos también la gente llega con otro tipo de indumentaria. Pero ojo, ojo, él peca de demasiado sincero y dice la verdad. Perdón, eso no es el pecado. El pecado de este sacerdote con mucho cariño es efectivamente no tener la capacidad de concentración en la celebración de la misa y distraerse porque una señorita llega con una mini corta desubicada o no desubicada, pero él no puede andar violentándose de esa manera. La reacción de él no fue buena. Él es sacerdote. No fue buena, pero él es súper sincero en contarnos por qué pasó la cosa. Destaquemos que el sacerdote es súper sincero, pero quiero decir una cosa. Primero, uno es verdad, tiene que tener respeto por la iglesia y uno debería ir con una prenda un poco que esté más acorde, ¿verdad? Pero espérate, por favor déjame hablar esta idea. Ella no tiene tiempo y necesita ir igual porque un familiar ya llega a la iglesia. Entonces yo le pregunto al sacerdote que es de Mechacorta, que es tan sincero, que todas estas cosas. Y la iglesia apoya que uno enfrente de todos haga esta humillación a una persona, que la saque adelante y que diga que ella no puede ir así porque él es hombre. Oye, pero... Por favor. O sea, ¿dónde queda la iglesia ahí? ¿Dónde queda la casa del señor ahí? Él públicamente humilla a una mujer. ¿Tú crees que si ella hubiera tenido tiempo para ir a cambiarse ropa, se cambia ropa? Oye, la época de la Inquisición ya pasó hace bastante tiempo. Están tratando de justificar lo que es injustificable. No porque una señorita se ponga una mina y ande por la calle va a recibir un manotazo o un agarrón y va a ser justificable. No porque una señorita entre en minifalda a una iglesia va a tener que ser expulsada de la iglesia. ¡Odio! ¡Odio! No, no es justificable. Pero sí, me parece que es de una misoginia su declaración. La verdad es que no se puede. No hay por dónde. ¿Va a llegar al Vaticano? Lamentable toda esta situación porque de verdad creo que la familia Alvarado quería hacer una misa con otro significado, recordar un familiar y termina todo un escándalo y una polémica absolutamente innecesaria. ¡Gracias!